Se relanzó el sitio de la TDA, que la conocemos hace mucho, pero desde el 2015 viene capa caída, no tuvo mantenimiento, se deterioraron las antenas y realmente después de un gran esfuerzo y a través del plan Conectar Igualdad, se fue poniendo en valor, recuperando las baterías, las antenas y ya cubre el 90% del país y nos va a permitir ver el Mundial. La TDA, recordamos, es el servicio de digital abierta, terrestre, que requiere de nuestra parte, en cualquier lugar de las 23 provincias del país, poner una antena o un satélite y acceder de manera gratuita a las 17 señales. ¿Qué nos importa para el Mundial? Que la televisión pública va a transmitir los 32 partidos, son los más importantes y trascendentes, además de los aspectos culturales, la fiesta cultural que se va a llevar a cabo por los argentinos en Catar. Así que vayan limpiando sus transmisores de la TDA. Se relanzó el sitio para que estemos al tanto de la programación. Aquí están las 17 señales que se pueden ver, pero no solamente para el Mundial, sino que es la manera de que muchos lugares de la República Argentina que no tienen cable, no pueden pagar cable. Bueno, la segunda cuestión es un tema realmente importante. Hay que pagar el cable, hoy está muy alto y sigue aumentando, lamentablemente. Entonces, bueno, mucha gente ha dejado de pagar cable y se queda sin poder ver televisión. Ahora no. Ahora no. Además tenemos canales privados, de noticias y también canales culturales como Cineart, TecTV, la televisión pública, DeporTV y la televisión pública, repito, para ver los Mundiales de Catar, que no se va a poder ver desde el resto del mundo del canal de YouTube, desde ya que no, porque eso me lo preguntan mucho. Si vivís en Argentina, ponés la antena de TDA y accedes a esto, ponés la televisión pública y ves el Mundial. Y el sitio además ofrece información relacionada, anda mejor, se relanzó. Así que felicitaciones para esta actualización y puesta en valor de algo que había costado muchísimo dinero y es una inversión, porque aparte va a liberar el espectro 5G, que va a quedar disponible para cuando tengamos 5G y se va a poder utilizar para la próxima generación de telefonía celular. ¡Gracias!